Llevamos más de 40 años navegando por estas aguas. Son los lagos escoceses, los fiordos noruegos y las frías aguas de Alaska y Canadá. El hogar del salmón y que llevamos con orgullo a tu casa. Con la sostenibilidad como corazón de nuestra cultura corporativa. En Grupo Sea and Land te ofrecemos alimentos que se producen respetando el medio ambiente bajo el más riguroso control de calidad y seguridad alimentaria. Porque para nosotros, tú y los tuyos, sois lo más importante. Y no hay atajos en la calidad y el sabor que nos exigimos. Y no hay atajos en la calidad y el sabor que nos exigimos. Y no hay atajos en la calle. Y no hay atajos en la calidad y las frías aguas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.